Estamos aquí en Chocochou con un público muy especial, buena parte de los beneficiarios de la inclusión juvenil y vamos a preguntarles qué significa inclusión juvenil. Inclusión juvenil significa un grupo de niños y jóvenes que han sido parte de las regiones de los cacaocultores, que hacen la representación de nuestros padres, de nuestros abuelos y demás ancestros que han generado lo del cacao y hemos venido dándole ese apoyo poco a poco. Bueno, ¿y aquí de qué municipio venimos? De Arauca. ¿De Arauca? ¿De qué municipio? Ah, Tame. ¿De Tame? Sí, señor. ¿Y qué dicen por allá en Tame de la inclusión juvenil? Tame, para nosotros la inclusión juvenil es, nosotros como jóvenes, el futuro del campo y el futuro de lo que son los cultivos, lo que hacen hoy nuestros padres, lo haremos nosotros mañana. Sí, lo hacen. ¿Pero solamente lo mismo que hacen o hacen transformación, algo nuevo? Nosotros hacemos, pues podremos hacer la transformación, podremos llegar las tecnologías, podemos también hacer lo mismo que ellos hacen. Para mí y para mis compañeros, inclusión juvenil es la representación de los jóvenes y de la mujer joven cacaocultora de nuestra región. Para mí, inclusión juvenil es la transformación y la replicación de la información que nos han brindado nosotros nuestras diferentes sedes. Para mí es eso. Bueno, y la inclusión juvenil les ha servido a ustedes. Entonces, ¿están estudiantes de qué curso son? A ver, cuénteme, ¿de qué curso son? ¿De décimo y de dónde se me contaron? De la inclusión juvenil. De la inclusión juvenil. ¿Hay algunos agresados? Sí, señor. Bueno, la inclusión juvenil nos une. La inclusión juvenil nos gusta. Entonces, si la inclusión juvenil nos gusta a todos, vamos a decir, ¡que viva la inclusión juvenil! ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva la inclusión juvenil! ¡Y que viva Medecacao! ¡Que viva Medecacao!